Hola, bienvenidos a RemexTV, hoy vamos a reaccionar a Leonardo Rompagna, un jugador de nacido en Ecuador, no más 20 años. Saludos a Irwin Santos, ha comentado muchos videos de muchos jugadores de Ecuador. Y ya, saludos a Irwin Santos y están viendo RemexTV y eso es todo. Lo que sí sé de una recompensa es que, o sea, no sé, pero yo creo que están, pero estamos con, en un equipo ya en Portugal, yo, por ejemplo, con los dos de Inglaterra y, no más tiene 20 años y, es un delantero. Es mi primera vez traicionando a, por. Es muy rápido el gol, un balazo. Tiro muy bien el balón, a ver que hay con Ecuador, un penado. Es un muy rápido jugador. Y no más me encanta, todavía está muy joder. ¡Uh! Un partido frente a Brasil en la... ¿A Chile? Frente a Chile, frente a Chile. Abierto el pase arriba para que venga Plata, salga el portero, alguien que la saque de allá. ¡No, no, 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 no! ¡Gol! ...espinoza también, el capitán. Van corriendo con raza mala, filtrando con campana, campana y lo mismo que el número 20, que es Plata. Plata dejó para Espinoza, ojo, arraba de piso y gol! Y un Plata, también, un jugador que ya me ha recomendado, y, buen jugador como jugador. ¡Vale, eso está adentro! ¡El árbitro dice que no cuando remate! Un poco más atrás, donde se encuentra... ¡Uy! Se equivocó Cáceres. La pelota le queda para Campana, está muy solo, está muy solo Campana. Campana, 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 gol de Ecuador! Es muy rápido para que nos tiramos los jugadores, y luego, cada vez tiramos bien el balón. Y ese día que la vuelve a tomar, ahora Leo Campana le va a pegar un... Y ese día para gol, para gol, para gol, para gol, para gol. Uno lo metió, pero que pase. Perdiendo el balón, el jugador Cangá se va, Leo Campana, gol de Pérez, gol de Pérez, gol de Pérez, gol de Pérez, rotos, jeans rotos. Y bueno, es un término que se lo pusieron por allá. El loco chulo. Bueno, la gente fuera le van a decir así también al señor Jacome, porque... El pase se queda muy bien. Pero yo tengo un amigo también. Y a toda carrera se viene Barcelona. Quiere la quinta. Quiere la quinta. Quiere la quinta. Alves, el pase para Leo Campana, el control. El esférico de inmediato para Fidel. Vean el mundial sub-20. Yo creo que jugó muy bien en Ecuador. Yo creo que llegó en... No sé si estoy correcto, pero llegó en tercer lugar. Si, si funciona. Sí, está bien, está bien, está bien. Estaba esperando la vaca primero plata. Le va a pegarle. Queda al varón esta de borda externo pero le pegó muy corto esa pelota. La Tres a bala. Amén nuevos el equipo de Ecuador. Rezabala. John... Saliendo, qué buena acción de atrás de Campana. Levantura. Uy, será un golazo. Uy, yo pensé que iba a meter el rol, pero eso es todo el video No sé tanto mucho de él, pero se ve que es buena onda, que cogerá muy bien Ojalá que ustedes le vaya bien con un Ecuador Y si es todo, si les gustó el video, dale like al video, suscríbanse en el canal Y eso es todo, para la próxima, chao